Hola amigos de Costa Rica, hoy estoy muy feliz aquí en Estados Unidos en donde he ganado el premio a mejor entrenadora. Me siento muy feliz por todo el apoyo que ustedes me dieron y es un premio que es para Costa Rica, que es para Puliscal y para mi familia y todas las personas que han colaborado para que sea posible. Muchísimas gracias y me siento muy feliz y orgullosa de representar a la mujer costarricense en el deporte. Gracias.